Mi caballo y mi mujer se fueron sin mi permiso Mi caballo ha vuelto solo, mi mujer con dos mellizos Una vieja se ha ido pa'l cine pero antes ha comido poroto Un chico de atrás decía señora pare la moto Cuando no tengo cuchara como con la espumadera Cuando no está mi mujer duermo con la cocinera El amor es un bichito que por este ojo se mete Cuando llega el corazón me hace fruncir el ojo este Había un galleguito que tenía una carpintería Estaba el galleguito cortando la madera con la sierra Se corta una oreja del gallego Todo el mundo a buscar la oreja del gallego Por allá viene el Che Manolo ¿Esto es tu oreja? No, la mía tenía un lápiz